6 de la mañana con 59 minutos, televidentes de todo el país, buenos días, bienvenidos a la noticia primera emisión, correspondiente ese día miércoles 12 de octubre del 2022, día de la hispanidad. Qué gusto saludarte mi querido Jorge, buenos días. ¿Qué tal Luis? Es un placer para mí compartir contigo esta jornada de informativo y también con ustedes amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a este informativo de la primera emisión. La Policía Nacional tras una persecución logró la captura de ocho presuntos integrantes de una organización delictiva compuesta por ecuatorianos y colombianos. Los sujetos están acusados de destruir un cajero automático y sustraerse el dinero. Ocurrió en Portobelo, provincia de El Oro. Gracias compañeros, amigos televidentes. Efectivamente nosotros continuamos desde este sector. Un barrio residencial como es Urdeza, específicamente en el norte de la ciudad de Guayaquil, donde la mañana de hoy nosotros nos encontramos con esta acción que sorprende a los habitantes, a los moradores de esta ciudadela. Sobre todo por lo que se vivió durante la tarde de este martes. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? En este punto llegó un ciudadano de 38 años de edad porque aparentemente recibió una llamada invitándolo a visitar este lugar para concretar el alquiler de una oficina ubicada en este punto. Sin embargo, en el interior de esta oficina se genera el crimen con violencia, con varios disparos en contra del caballero. Los detalles los tenemos preparados en el siguiente informe para ustedes. Veamos. El crimen ocurrió en las calles Cedros y la Primera, en la ciudadela Urdeza, norte de Guayaquil. Allí, dentro de un inmueble de alquiler, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre. Una vez en el lugar pudieron verificar que se encuentra un cuerpo tendido en el interior de una oficina, el mismo que presenta varios impactos de arma de fuego. El cadáver presentaba alrededor de tres impactos de bala de los 18 disparos que habrían realizado en el lugar. La policía inició ya las investigaciones del caso. Lo que manifiestan es que el señor llegó al lugar y aproximadamente llegó un vehículo con dos ocupantes, los cuales ingresaron al interior de las oficinas y le procedieron a atentar al individuo. Se informó que la víctima mortal tenía tres meses de haber salido de prisión. El señor es Dalton Israel, el cual es de aproximadamente unos 38 años de edad. Efectivamente, verificando los antecedentes, tiene antecedentes a partir del año 2008, 2010, 2011, 2015, 2017. Entre ellas, tenencia de sustancias sujetas a la fiscalización por robo. Al momento del crimen, el hombre se encontraba en compañía de otra persona, quien abandonó el sitio. Informó Jorge Salazar. Perfecto, veíamos allí entonces los detalles en torno a esta nueva muerte violenta en la ciudad de Guayaquil, en esta ocasión en Urdeza, en la calle Cedros y la primera. A esta hora de la mañana nos topamos con estas imágenes. Por ejemplo, la existencia de los orificios de las balas generados en el vidrio de esta oficina. Es en el interior de esa oficina donde se generó la acción violenta. Allí se encontraba el caballero de 38 años de edad. En compañía de estos desconocidos, no se sabe si ellos fingieron que venían para concretar el tema del alquiler de la oficina. Al conocer que ya el ciudadano se encontraba en este punto, ellos directamente ingresaron ya con esa misión de acabar con su existencia. Lo cierto es que el ciudadano, quien fue identificado como una persona de 38 años, sí habría recibido esta llamada que le invitaba a visitar este local para proceder con el alquiler del mismo. Se desconoce hasta el momento, quién fue la persona que le realizó esta llamada. Lo cierto es que él viajaba en compañía o llegó en su vehículo, pero acompañado de otro ciudadano. En el momento que se genera la acción, cuando acaban ya con su existencia, este caballero que lo estaba acompañando, resulta que se alejó del lugar, se fue. Lo cierto es que indican, de acuerdo a la información proporcionada a los miembros de la Policía Nacional, se alejó del lugar y hasta que se dio paso con la investigación respectiva, no se conocía en torno a su paradero. Es lamentable un nuevo hecho que se genera en el puerto principal que incrementa esas cifras de violencia, de muertes, de crímenes, que ya son bastante altas, sobre todo en la zona 8 y en especial en Guayaquil. Bien, compañeros, amigos televidentes, ese es el detalle, la información que les llevamos a esta hora de la mañana a ustedes desde Estudio. Continúen con más noticias. Buenos días, muchísimas gracias, José Morales. ...totar explosivos en centros de tolerancia de Loja movilizó a agentes del JIR desde Guayaquil para poder constatar la situación. Según las primeras investigaciones, sujetos buscan amenazar a propietarios de dichos establecimientos. A través de mensajes de WhatsApp se alertaron de un posible atentado con artefactos explosivos en una zona de tolerancia. La policía mantiene cerrado el ingreso a los centros de diversión nocturna. Pudimos encontrar cinco cartuchos de dinamita, los cuales tenían un panfleto, los cuales prácticamente existían amenazas. Los mensajes al teléfono celular de un administrador de un prostíbulo con la frase, te dejamos unos regalitos, llamó la atención y al realizar una inspección, se percataron de la presencia de varios objetos de color rojo. Todo ese personal especializado del guirlo que vine a llevar para destruir un lugar. Sería venganza, no sé qué pasó, pero bueno, yo lo que único sabemos que el negocio nunca ha sido así. Los objetos de unos 15 centímetros de largo redondos estaban en unas esquinas de los centros. París, Las Vegas, Víganos y Éxtasis, por lo que inmediato se alertó a la policía. Entender que está dentro de una indagación previa es que ese material explosivo, es de tipo artesanal, no estaba activado para la detonación. Ante la presencia de los artefactos peligrosos, se coordinó con el personal de antiexplosivos y también del grupo de intervención y rescate GIL de Guayaquil. En Loja informó Marcela Constante Brito. Siete de la mañana con 14 minutos, la ley de disciplina de las Fuerzas Armadas está lista para su votación final. La misma aplica sanciones a los militares que se vean involucrados en actividades ilícitas, como la captación ilegal de dinero, tal como ocurrió en el caso de Don Nasa. La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional aprobó el informe final de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Esta ley va a permitir detectar a aquellos funcionarios que están actuando al margen de la ley y que necesitan ser sancionados y separados de las instituciones. La normativa que ya pasó por dos debates en el Pleno busca fortalecer a esta institución que en meses pasados estuvo en la mira por el caso Don Nasa, militar en servicio pasivo que estructuraba una red de captación ilegal de dinero conocido como Big Money, en donde 139 uniformados de las Fuerzas Armadas depositaron su dinero. Aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que participen en piramidación financiera serán sancionados. La falta es considerada como atentatoria, es una falta, el más alto grado de falta que se incorpora en esta ley y significaría la separación de la institución. La ley también incluye la necesidad de pruebas de confianza. Para ingresar a las Fuerzas Armadas, para los ascensos en las Fuerzas Armadas, para cuando un integrante de las Fuerzas Armadas tiene actividades delicadas, como por ejemplo pertenece a un grupo, a un operativo que va contra el crimen organizado, contra las drogas, pueden generarse estas pruebas de confianza para determinar la fiabilidad del accionar de estos funcionarios. Esta norma asegura en sumaría los esfuerzos por la depuración dentro de las instituciones de seguridad del Estado, debido a que el crimen organizado intenta afectar a dichas entidades de control. Han tenido esta afectación por los tentáculos de actos de corrupción. Jamás van a estar 100% libres de tener un elemento, un mal elemento dentro de sus filas, pero sí que pueden tener las armas jurídicas para poder separar a estos malos elementos, que exista la investigación adecuada, que la sociedad civil se encuentre involucrada, que al final pueda dar estas vedurías que necesitamos. También se eliminan elementos subjetivos para el ascenso de cargos. El texto se someterá a votación en el Pleno de la Asamblea, informó Valeria Navarro. Vamos con otras noticias. El galón de gasolina Super tendrá un precio referencial de venta al público de 4 dólares con 27 centavos, desde este miércoles 12 de octubre. Este costo estará vigente hasta el próximo 11 de noviembre. Así lo dio a conocer la estatal Petroecuador. Sin embargo, informó además que el precio referencial de la gasolina Eco Plus 89 en este periodo, el galón de este combustible se comercializará en 3 dólares con 36 centavos. Estos combustibles tienen precios liberados, es decir, que varían de acuerdo a las condiciones del mercado. Este mes, en ambos casos, se presenta una disminución, según la estatal, en el precio de venta al público comparado con el mes anterior. Bueno, y tenemos otro asalto. Allí tenemos imágenes en redes sociales. Miren este auto sin placas, a bordo antisociales, merodeando por un sector. Ahí los tenemos, como ya desciende, dos de los delincuentes a bordo de un auto sin placas, en horas de la noche o madrugada. Aparece por ahí por el sector un guardia que me pareciera que es un guardia y que enseguida es intimidado por dos de los delincuentes dándole el chance al otro para que proceda a robarse seguramente los accesorios de ese vehículo que está allí estacionado. Nada puede hacer el guardia de seguridad sino dar marcha atrás y ponerse a buen recaudo pues el vehículo desciende en tres antisociales. Dos que se percatan de la presencia del guardia de seguridad y proceden a intimidarlo dando lugar a que un tercer delincuente que también iba a bordo del auto sin placas pueda proceder a sustraerse los accesorios del vehículo allí estacionado. Una vez cometido el delito, suben los tres delincuentes y se retiran como si nada hubiese sucedido. Es decir, que ni los guardias de seguridad que uno paga en el barrio de su sector ni eso permite que uno pueda sentirse seguro y confiado. Así están las cosas, lamentablemente. Así es, como podemos ver, Luisa, la delincuencia actúa de manera desenfrenada. Muchos por eso no se quieren meter, porque podrían terminar heridos, golpeados, amenazados. Esa es la forma de operar de los delincuentes. Como podemos ver, se acercan, sacan los espejos sin ningún inconveniente, con toda la parcimonia, y si alguien intenta o tiene la osadía de meterse, saldrá técnicamente mal parado. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Mucha atención. De vuelta con ustedes, son las 7 de la mañana con 26 minutos. Y como lo habíamos anunciado, una joven maravita que pasó 20 días secuestrada fue liberada por la Policía Nacional tras un operativo desplegado en una zona montañosa del Cantón Santa Ana. Los secuestradores pedían a su familia el pago de 10 millones de dólares. Cuatro personas fueron detenidas. Tras 20 días en cautiverio, una joven maravita por la que exigían el pago de 10 millones de dólares para su liberación fue rescatada por la UNASE. Quiero agradecer a la Policía Nacional y a la UNASE. En realidad, confiemos en ellos, que ellos sí nos ayudan en esta situación tan difícil que hemos estado. Le pido a mi Dios que hablan de los corazones de esta gente que hacen maldad. María M. fue secuestrada el pasado 21 de septiembre en Montecristi, provincia de Manaví. Desde esa fecha, su familia fue contactada para que pagaran el millonario rescate. La chica se estaba trasladando. Obviamente cumple labores de seguimiento administrativo de sus emprendimientos que tiene como familia. Por eso se hace excesivamente exagerado el monto que obviamente los responsables solicitaban. Agentes de la UNASE, tras dos allanamientos en Montecristi, en una zona montañosa de Santana, detuvieron a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana, tres de ellos con antecedentes penales por varios delitos como asesinato. Como evidencia se puede indicar que existen tres teléfonos celulares, tarjetas SIM, radios de comunicación, entre otros. Las autoridades investigan si hay más personas involucradas en este secuestro que se ejecutó en plena vía pública. Ciudadanos del sector alertaron sobre este evento, la ECU-911, pues entramos en nuestra actividad de ejercer los protocolos correspondientes. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Cuatro personas fueron secuestradas cuando fueron contratadas para trabajar en algunas actividades presuntamente vinculadas a llenar piscinas de tilapias en Quevedo. Ellos viajaron en dos tanqueros y los secuestradores, que pedían 20 mil dólares por liberarlos, finalmente fueron detenidos. A los ciudadanos los llamaron por teléfono en Manta, Manaví. Mientras laboraban en sus vehículos tanqueros, les contaron que en Quevedo, provincia de Los Ríos, tenían varias piscinas de tilapias que necesitaban llenar con el líquido vital, pero al llegar a la ciudad los interceptaron con un carro robado desde el 2021 y una motocicleta. Los amedrentaron con armas de fuego para trasladarlos a un lugar apartado. Primero me estaban pidiendo unos contactos, cuando llevaron tarjetas pedían los números, las claves, todo. Se nos llevaron todas las pertenencias a nosotros, licencias, todo. Según la Policía Nacional, el papel de la ciudadanía fue clave para desarticular a esta banda delictiva. Y es precisamente gracias a esa colaboración de la comunidad y esa confianza que tiene la comunidad con la policía que se logra la aprehensión casi inmediatamente en flagrancia. Detuvieron a cuatro sujetos, presuntos secuestradores, que pedían a las familias de sus víctimas una fuerte suma de dinero. Aparentemente entre 15 y 20 mil dólares. Es la segunda banda dedicada al secuestro en Quevedo que la policía logra desarticular en menos de una semana. Uno de los cuatro implicados registra antecedentes por tenencia ilegal de armas en julio del presente año. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Siete de la mañana con 30 minutos, un grupo de padres de familia denunció que sus hijos fueron víctimas de un robo al interior del plantel educativo donde estudiaban. Según relatos de los representantes, el individuo que habría cometido el hurto contó con la autorización de las autoridades del colegio para ingresar. Veamos. El pasado 6 de octubre, un hombre que al parecer se identificó como un estudiante universitario, habría ingresado a un plantel educativo particular para dictar una charla de juegos tradicionales a un grupo de 12 niños de entre los 11 y 12 años. Y en el momento que habría llevado a los chicos al patio para premiarlos, según relatos de los padres de familia, habría hurtado los teléfonos celulares de los pequeños. Posteriormente a esto, el individuo sale como Pedro por su casa con 12 teléfonos de los menores de edad, sin que ni siquiera la guardianía, sin que ni siquiera el tutor, sin que ni siquiera ninguno de los personeros de esta institución le detenga para revisar qué es lo que saca. Hecho que presumen los representantes fue de conocimiento de la rectora de la institución. El día 29 de septiembre, la señora directora le da la autorización por escrito para que ingrese el día jueves 6. Ese día ingresó solo, pero la institución tuvo 7 días para poder verificar la información, si era veraz que constaba en la solicitud. El grupo de padres asegura haber insistido por una explicación a la rectora, pero hasta el momento no conocen mayores detalles, pese a que el lugar cuenta no solo con vigilantes, sino también con cámaras de seguridad. Una de las madres de familia vio uno de los videos y dice que se le ve a la señora rectora entrando, quien le presenta al profesor es ella misma. No solo es el robo de los celulares, sino pudo haber sido algo más terrible, una violación, secuestro, asesinato. Por lo que ahora en protesta exigen mayores controles y la remoción de la autoridad del plantel. Además irán a la fiscalía para que se investigue y busque responsabilidades. Hay un proceso ya ingresado por la misma, pero es por estafa, no es por hurto. Y ella, claro, ella hace como que le hacen a ella, el presidente ahorita del curso, que él va a reunir todas las firmas y todo para presentar una nueva denuncia como hurto. Golpeamos las puertas de la institución, timbramos, pero ninguna autoridad emitió algún pronunciamiento, informó Sofía Vintimilla. Amables televidentes, 7 de la mañana con 32 minutos, Jorge. No es la primera vez que se registran anomalías en un establecimiento educativo, ya sea público o privado. Generalmente los de los privados no trascienden, pero cuando son escuelas fiscales o públicas, sí logran trascender estos hechos. Pero no por un pronunciamiento por parte de la autoridad responsable del plantel, sino de los padres de familia, que en este caso, con justa razón, están reclamando porque, perdónenme, pero el que calla otorga que acaso aquel que entró y robó los celulares de los estudiantes, tiene algún parentesco con la autoridad del plantel, es su amigo. ¿Cómo hubo este acto en contubernio, complicidad? ¿Se lo está tapando o escondiendo? ¿Cómo es posible que la autoridad no dé la cara frente a tan grave denuncia, Jorge y amables televidentes? ¿Y cómo es posible si ella obró de buena fe, creyendo que era una buena persona, que le pidió respetuosamente el permiso tras un oficio para ir a dar la charla al establecimiento educativo? El sentido común y la lógica me dice que ese sujeto debió estar acompañado por un representante del plantel, un inspector, un profesor del salón, para verificar que efectivamente cumplía con aquello que era lo que había dicho o iba a realizar, que en este caso era dar una charla. Pero claro, engarca abierta el justo peca y obviamente si a este sujeto se le permitió entrar alegremente al establecimiento educativo, sobretexo y con el cuento de que les iba a dar una charla a los chicos y luego los iba a premiar en los patios del plantel, claro, si no estaba acompañado de nadie, si no había un inspector o un profesor dándole el acompañamiento a este sujeto extraño al plantel, obviamente este sujeto aprovechó de la inocencia, de la ingenuidad de las criaturas para robarse los celulares. Pero como bien dicen los padres de familia, pudo haber ocurrido algo peor. Lo menos que se puede hacer y lo que se espera por parte de las autoridades educativas es que alguien salga a dar la cara, la remoción de la rectora y que también sea investigada porque ya que no da la cara, a mí me da mala espina y me hace pensar que tal vez estaba en contubernio con el que se robó los celulares. Sujetos extraños en planteles educativos, caras vemos pillos, no sabemos, así que hay que tener mucho cuidado, no confiarse en cualquiera, allí la autoridad debe de dar cuentas porque se supone que todo padre de familia confía en esa institución educativa, no para que pasen este tipo de cosas, hurtos de las cosas que llevan los chicos, que incluso los propios padres son los que pagan, como sabemos, porque son estudiantes. Entonces la autoridad debe de dar la cara y también, de hecho, tomar acciones inmediatas, porque cualquiera puede llegar con un cuento y al final lo que hace es aprovecharse de la situación para que termine sucediendo este tipo de cosas. Siete de la mañana con 35 minutos. Vamos a ver el siguiente video en las redes. Mucha atención, es un atraco que se da en la provincia de Santa Elena. Bueno, veamos ahí, lo abraza, le dice, tranquilo, no pasa nada, somos amigos, pero pásame tu celular, si no te meto un tiro, Luisa. Lamentablemente es a lo que estamos expuestos, no solamente en la provincia de Santa Elena, sino en cualquier ciudad y provincia del país. Y claro, ¿qué más queda? Este hombre inteligente, aunque asustado, seguramente dijo, prefiero perder el celular y mis pertenencias, el dinero, lo entrego todo, pero no pierdo la vida. Así es, y es lo que procede en casos como estos. Pero ya nadie está tranquilo ni puede caminar libremente sin el temor y sin el riesgo de ser asaltado, atracado, vejado, malherido o asesinado. Por fortuna, este caballero, en medio de los nervios y del terror que debe haber sentido, pues definitivamente entregó sus pertenencias. ¿Es eso o la vida? Siete de la mañana con treinta y siete minutos. Veámonos en este espejo y cuando transitemos por la calle, sobre todo solos o acompañados, estemos muy atentos para evitar convertirnos en víctimas de los delincuentes. Siete y treinta y siete, una pausa y ya volvemos con más en la noticia primera emisión. Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos. Imágenes de redes en Ambato, provincia del Tunguragua. Un individuo intenta subir a un bus, pero el chofer, Jorge y amables televidentes, lo recibe con garrota en mano para impedirle que suba, pues, de acuerdo a su intuición y parecer, este hombre tenía pinta de delincuente. Ojo, no lo estamos diciendo nosotros. Fue la presunción lo que pensó el dueño del bus, que harto seguramente de que sus pasajeros sean víctimas de robos y atracos. Mira, ha decidido estar armado con su buen garrote para impedir que cualquier sujeto con pinta y actitud sospechosa entre al bus para asaltar a sus pasajeros y, por supuesto, a dañar este negocio, que es el negocio de la transportación, mi querido Jorge. Legítima defensa, justicia popular. Eso es lo que está sucediendo ahora en el Ecuador. Como vemos, el hombre ya estaba listo con su bate. Claro, el otro, que parece que ya lo tenían identificado. Pero fíjese cómo le protesta, ¿no?, porque no lo deja subir. Hay alguien, un pasajero o una pasajera, que ha grabado todo, ¿no? Es el reporte de las redes sociales que nos hacen llegar acá a nuestro informativo la noticia en su primera emisión. Así que la gente ya está cansada. Ya no quiere saber nada de los delincuentes. Es lo que podemos ver. Y aún así, no debe ser que alguien salga perjudicado sin tener vela en ese funeral. No sabemos si el hombre era o no finalmente un asaltante. ¿Te acuerdas de esa canción? Pero amarte chiquito. Amarte chiquito. ¿Te acuerdas de esa canción que decía la tinta es lo de menos? Yo soy un gordo bueno. Pero, en todo caso, aquí el conductor, el chofer de este bus decidió no correr riesgos. Y seguramente, como tú bien señalas, ya le habían llegado noticias o tienen identificado al sujeto. Y aquí la pinta sí pesó. Más allá de lo que pueda haber conocido el chofer de este caballero al que le impidió, con garrota en mano, subirse a esa unidad de transporte público urbano. Bueno, allí está. Justicia popular se llama. Vamos con otras noticias. Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio cometido contra María Belén Bernal, jugó fácilmente del país porque la orden de captura se emitió recién cuando él ya se encontraba cruzando la frontera norte. Esta información la ha detallado el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas. El comandante de la Policía, Fausto Salinas, detalló en la comisión de la Asamblea que investiga el caso de María Belén Bernal que la orden de vigilancia y seguimiento al prófugo Germán Cáceres se obtuvo tarde, pues cuando esto se emitió, es decir, el 15 de septiembre, él ya estaba saliendo del país por la frontera norte. 4 y 03 de la mañana, él se encontraba en la salida a Rumichaca. La orden que recibió la Policía de Vigilancia y Seguimientos para el Distrito Metropolitano de Quito estaba ya en... recién llegó a las 4 de la mañana. Al abandonar el país no tenía ninguna restricción legal en la cual se le podía detener. ¿Está diciendo usted que la fiscal es la responsable? No, no estoy diciendo, estoy diciendo que la policía no tenía ninguna orden de vigilancia y seguimiento. Y según Salinas, por este argumento, el presidente de la República, Guillermo Lazo, se retractó en darle la baja. Mientras que el general Freddy Goyes señaló que para el 11 de septiembre, cuando desapareció María Belén Bernal, ya existían prohibiciones que fueron irrespetadas por los uniformados. Yo doy una disposición el 14 de junio del 2022. Les está prohibido el ingreso y el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias sujetas a fiscalización al interior de las instalaciones o unidades policiales. Los servidores policiales están prohibidos de permitir el acceso al interior de las instituciones policiales, escuelas y más dependencias de la dirección de educación, personas ajenas a la unidad. Goyes indicó que cuando ocurrió el femicidio de María Belén Bernal, él ya no era director de educación. Quien también fue llamado a comparecer y no asistió fue el general Giovanni Ponce. Sobre esto último se consultó. ¿Usted llamó a comparecencia ante su autoridad al general Ponce para que le explique del uso de su vehículo? Así es. En cuanto al vehículo, me dijo que él no tenía ningún vehículo que estaba en la Escuela Superior de Policía. Aún continúan los procesos administrativos contra 13 uniformados. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, se ausentó y la fiscal general del Estado envió a un delegado que no fue aceptado, pues las asambleístas consideran que el caso es grave y que son las máximas autoridades en persona las que deben dar respuestas. Informó Valeria Navarro. De vuelta con ustedes, amables televidentes, para contarles que varias personas heridas dejaron dos accidentes de tránsito registrados en Guayaquil. La primera colisión ocurrió en el kilómetro 8 de la vía Adaule, norte de Guayaquil. Una buseta particular fue impactada por un camión camaronero que circulaba aparentemente a exceso de velocidad. Durante el percance, la buseta golpeó contra el parterre que separa la parada de la metrovía ubicada frente a la Florida Norte. Los pasajeros resultaron heridos. Al menos siete personas quedaron con golpes y lesiones y fueron trasladadas a una casa de salud. En tanto, el camión abandonó el sitio sin que su conductor sea identificado. Otro accidente ocurrió en la vía perimetral cerca de Los Ceibos, donde un tractor que circulaba en sentido sur-norte fue impactado por una plataforma. El golpe provocó que el primer vehículo se volque y su conductor resulte herido. Ahorita estamos esperando que se lleven a mi compañero al hospital, pero no dejan llevarlo hasta que no sea custodiado o no llegue la misma ambulancia, pero la ambulancia ya tiene casi una hora y no llega. La plataforma perdió pista e invadió el carril contrario, por lo que el contenedor que transportaba se desprendió y quedó en medio de la calzada. Lo que es este trailer se quedó dormido y se le vino con toda la máquina. Quedó el cabezal por un lado, el contenedor por otro lado y la máquina ahí como la ven, ahí, toda tirada ahí. Agentes de la OIAT investigan los pormenores de ambos percances. Informó Jorge Salazar. Ocho en punto de la mañana, compartimos con ustedes el pensamiento del día. Cuando conozcas a alguien, no importa el color de su piel, que solo te baste con saber que es un ser humano. Así es, tal como lo escuchan. Definitivamente coincido con esa reflexión, ese pensamiento del día de hoy. Nadie tiene que ser juzgado por el color de su piel, por su etnia e incluso por su orientación ideológica o de credo. Ocho en punto de la mañana, terminamos, Luisa Delgadillo. Claro que sí, enseguida viene la noticia en la comunidad junto al mejor equipo informativo, aquel que sí resuelve los problemas de tu comunidad. integrado por José Luis Arevalo, Rosita Elena Váscones, Alison Carrillo y por supuesto, San Rodolfo de Guayaquil. Que se le caiga la botella con agua, nunca el bastón, al señor Vázquez hizo. Esa le da la noticia en la comunidad. Gracias por ver el video.